Luego de la petición realizada por la Asociación de Cultores y Artistas Plásticos de la Entidad Colonesa, la Alcaldesa María Malpica, en cuanto a un espacio para exposiciones y galerías, así como para talleres, ya es un hecho. Así lo manifestó durante la exposición en honor a Mamaleo, la primera autoridad municipal. Sí, hay un espacio que se recuperaron en Mendoza, y los vamos a entregar a los cultores plásticos para que ellos tengan donde hacerlo. A mí me preocupa mucho la cultura, hay que dejar espacios para ellas, donde ellos sienten que tienen un lugar donde ir, donde llegar a sus exposiciones, donde encontrarse, y dentro de pocos días vamos a hacer la inauguración. Por su parte, Ricardo Otero, Edgar Pineda, Cecil Albornoz y todo el agremiado ratificaron su compromiso de seguir fortaleciendo las bellas artes, y ese agradecimiento al Ejecutivo local por esta Buenas Nuevas. Costumbra la Alcaldesa muy bien hacer, nos sorprendió a todos, al menos a mí me sorprendió con esa noticia, que me emociona mucho, me alegra bastante por nuestros compañeros de lucha artística, que estamos muy necesitados de toda esa colaboración, toda esa ayuda que las instituciones bien puedan brindarnos para el desarrollo sociocultural de nuestra región. Mucho a la alcaldesa, porque precisamente hoy, en el aniversario de la muerte de Leo, nos ha dado un regalo muy grande al municipio de Colón, como es la Casa para los Artistas Plásticos. Es una casa que va a ser destinada a cultores, ahí los artistas van a tener la oportunidad de enseñarnos todo su arte, y no solamente para que ellos practiquen y hagan sus talleres allí, sino es una enseñanza para el pueblo. Aquí nosotros tenemos mucho potencial artístico, en cada niño, que uno no tiene la imaginación que tienen esos niños, tenemos allí, podemos allí sacar todo ese provecho que nos viene. Es un logro inmenso lo que la alcaldesa hoy nos ha dado aquí al municipio. La alcaldesa verbalmente nos hizo hoy ya la entrega de una casa para los artistas plásticos de acá del municipio de Colón. Así que ya tenemos una sede, pronto estaremos inaugurando y recibiendo esa casa, y gracias especialmente a María Malpica, pues que nos ha oído ese deseo que hemos tenido nosotros desde hace muchos años. En los próximos días se estará realizando la entrega formal de los espacios para el Sistema Colonial de Medios Públicos, Bielis, Veleño.